Bueno, estamos recorriendo. Ayer hicimos una primer recorrida. Ayer todavía teníamos lluvia, así que la primer recorrida fue más que nada de relevamiento. No se puede bajar muchas veces colchones o mercadería cuando está lloviendo porque se arruina. Así que vinimos un segundo día para hoy sí ya asistir a las familias que están afectadas por los temporales de estos días. Ahora es la asistencia crítica, es el momento, pero recorrer y estar en territorio, como nos pidió el gobernador, también sirve para poder planificar en el largo plazo y para poder encontrar soluciones más definitivas a la situación de los vecinos. Recorrimos varios barrios. Estuvimos ayer también incluso, no solo barrios, estamos yo recorriendo y están los subsecretarios también recorriendo. Todos los subsecretarios, está todo el Ministerio de Desarrollo puesto a disposición para trabajar y para acompañar a cada barrio. Así que trabajamos en equipo, trabajamos también incluso en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Seguridad que nos acompaña. Estamos trabajando con el Ministro de Gobierno que nos presta su asistencia a través de la Subsecretaría de Defensa Civil. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto, articuladamente y recorriendo todos los barrios. Damos gracias a la Ministra que vino a ver nuestra situación, porque vivimos ya 10, 12 años acá a este lado del barrio Ocho Nero y primera vez que vino una Ministra a ver nuestra situación. Quedamos bajo agua y son bastantes vecinos, son entre 30 y 40 vecinos. Y damos gracias a la Ministra que vino a ver nuestra situación. Gracias. Gracias. Gracias.